... ... ... ... ... ... Me vas a emocionar Vamos a ver Se siente completamente diferente a la Avenger La Avenger es obvio, es otro modelo Los caballos son muy suaves Diferente configuración del motor Vamos a ver Vamos a ver como la sientes bien estoy acostumbrado al tirón de la avenger que desde abajo te da más más torque se siente está bien hay que más o menos como arriba de las 5 o 6 mil revoluciones donde siente ya que acelera pero está bien a gusto vamos a ver ahorita en la 25 que no hay tanto tráfico no hay tanto trabajo la caja de cambios está muy suavecita creo que ya se le acabó la batería porque ya se apagó el foquito la caja de cambios está muy suavecita entran muy suave las velocidades si arriba de las 6 a las 5 a las 5 mil revoluciones y adelante acelera con todo levanta muy rápido se siente bien vamos a ver este último tramito con tráfico a ver qué tal saludos a mis cuates de bayash todo todo méxico bayash méxico tehuacán puebla oaxaca veracruz donde haya y a mis cuates de motorruta méxico mis compadres por allá ahí luego les subo el vídeo bye y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!